Con fecha 17 de marzo del 2022 fue firmado el contrato colectivo ante el Sindicato de Asistentes de Educación con el Alcalde y Presidente de esta Corporación, Don Juan Eduardo Vera Sangüesa, y la Secretaria General de la Corporación Municipal, señora Javiera Vega Andradez. Contrato que posteriormente fue revisado y visado por el Departamento de Finanzas para que este entre en vigencia el 1 de abril del año en curso. Bajo este contexto, como sindicato, queremos expresar nuestra preocupación y molestia por el incumplimiento de nuestro contrato colectivo de trabajo por parte de la Corporación Municipal de Castro. Específicamente en lo que se refiere al artículo 37, que dice relación con la indemnización en caso de jubilación y que por ahora se está afectando a cuatro funcionarias. A dos días del cumplimiento del primer pago pactado de este beneficio, la directiva sindical fue disdada a una reunión por parte de la Secretaria General. Entonces se nos informó que no se haría efectivo el pago del beneficio por déficit financiero de la corporación. Y en esa misma instancia, el jefe de finanza, el señor Honorino G. Mancilla, advierte que no tienen fondos suficientes para el pago de siete indemnizaciones del 2022 y 14 del 2023. Información que no coincide con la realidad, porque este año 2022 son cuatro funcionarias y el 2023 hay una proyección de cinco a seis trabajadores y trabajadoras que accederían a este beneficio. Solicitamos una nueva reunión con la Secretaria General para llegar a un acuerdo, instancia que fue rechazada por la Corporación Municipal de Castro. Ante la negativa de recibirnos por parte de la Secretaria General, la señora Javiera Vega, solicitamos como diferentes vías reunirnos con el presidente de esta corporación y alcalde de nuestra comuna, señor Juan Eduardo Vera, quien también se negó a recibirnos en tres ocasiones. Ingresamos la denuncia respectiva a la Dirección Provincial del Trabajo el día 5 de julio, quienes, ante los antecedentes jurídicos presentados por el sindicato y luego de fiscalizar a la corporación, emanaron un informe que ratifica lo expuesto por el sindicato de asistente a la abogación y confirma el incumplimiento de contrato colectivo por parte de la Corporación Municipal, obligando a la empresa a pagar lo que establece el artículo 37, además de cursar la multa correspondiente. Manifestamos una preocupación porque ojalá esto no sea la punta del iceberg y solo lo que estamos viendo sea una pequeña expresión de un atentado contra los derechos de los trabajadores y no quede un bloque aún mayor que aún no pueda verse. Todas estas conductas son obviamente reñidas, no solo con la ley, sino con los pactos.